Con el 37.06% la fórmula del PRI conformada por Marcela Guerra e Ivonne Álvarez fue la elegida para representar a los nuevo leoneses en el Senado de la República, esto al tener la mayoría de los votos. Luego del estire y afloje de los candidatos al Senado de la República, sobre todo de los priistas y panistas, por pinza llegó al final. Y es que al cierre del cómputo del Instituto Federal Electoral en la entidad, los resultados favorecen a la fórmula de las tricolores Marcela Guerra e Ivonne Álvarez, como a las elegidas para ir a la Cámara Alta, al ganar el 37.06% a los panistas Raúl Gracia y Alejandra Sada, quienes se quedaron solo con el 36.19%. En general, los resultados que arrojó el programa de resultados preliminares, que como ustedes saben, es un programa de resultados preliminares, no vincula con lo oficial y lo que ya son los cómputos, ya se determinó lo oficial en cada uno de los distritos y no hay una variación importante, establecen los mismos márgenes. Será este domingo alrededor de las 10 horas, cuando se haga la entrega de la constancia de mayoría en el órgano electoral. En el conteo se tuvo 6.02 de votos nulos y los números no tuvieron variación importante, por lo que se encuentran dentro de los márgenes del programa de resultados preliminares. El PRI obtuvo 742.444 sufragios, en tanto que el PAN logró 725.086 votos, es decir, el Albiazul obtuvo 17.358 sufragios menos. El número de votos sí alcanzó para que Raúl Gracia vaya al Senado como representante de la primera minoría. Con información de Marilu Oviedo, Telediario.